Inventar el H8 BE 92 390 es un vehículo Suzuki Swift modelo 2007 color plata Presenta daño en la parte baja al lado derecho Daño también en la suspensión delantera derecha, suspensión recorrida La fascia está suelta y rota de la parte baja, cuenta con faros de niebla También con la parrilla su emblema Cofre ligeramente descuadrado Los faros no se alcanzan a ver dañados, el motor aparentemente completo Cuenta con la batería, computadora, caja de fusibles No cuenta con aceite de motor El esfuerzo inferior está doblado El cárter de motor está roto Los rinos son de aluminio, llantas están desgastadas, salpicadera rayada El parabrisas no está dañado Pasamos al interior, las vestiburas están sucias Cuenta con estéreo, los vidrios son eléctricos Varios rayones en la fascia trasera, pequeñas abolleduras en la tapa que afuera El costado derecho está abollado El costado derecho está abollado El costado derecho está desgastado La salpicadera derecha está doblada de la parte baja La suspensión recorrida del rim está doblada, la llanta está rota Comenzión recorrida de la parte baja Imagina lacisitita